Hoy te quiero mostrar un par de curiosidades de la renovada BMW X5 La tapa de su cajuela la vamos a poder abrir directamente desde su llave y también vamos a poder cerrarla directamente desde ella La altura de su suspensión la vamos a poder bajar directamente desde este botón ¿Esto para qué? Para tener un acceso más cómodo a su cajuela Cuenta también con un asistente personal al cual le vas a poder pedir cositas Como abre la ventanilla trasera derecha También vas a poder utilizar tu BMW X5 como un punto de acceso Wi-Fi ¿Qué quiere decir eso? Que vas a poder conectar tus dispositivos al Wi-Fi que vas a poder instalarle a esta máquina Además vas a poder descargar aplicaciones como lo es YouTube y ver videitos ¿Por qué no? Uno de los míos Además es híbrida enchufable ¿Qué quiere decir eso? Que vas a poder cargar sus baterías directamente desde aquí y tener una movilidad 100% eléctrica de hasta 101 kilómetros ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!